Muy bien, ahora sí vamos a empezar con esta parte que es básicamente retirar el lobisaco. Normalmente yo cuando retiro los lobisacos tiendo a disuadir la tarántula. Dependiendo de la tarántula puede ser lo fácil o lo difícil o lo complicado que se ponga la situación. Algunas tarántulas incluso para poderse, ya lo habíamos mencionado, la mejor defensa que tienen es el ataque. Para poder defender este huevo lo que hacen es básicamente morder, atacar e incluso lo que se puede hacer es intentar utilizar alimento para disuadir la tarántula. Ahorita lo que está haciendo es ponerse en posición defensiva, en este caso dirigido hacia donde está el atacante, el agresor, que en este caso soy yo. Pero, este, pues vamos a intentar retirarlo. Ok, ¿vieron? Eso ya era como un intento de mordida. Si yo intento retirar el lobisaco, van a ver, lo va a sujetar nuevamente. Nos sigue agarrando con las uñitas. Fue relativamente fácil. Ahora, este lobisaco, ¿cómo está? Bueno, es un lobisaco que ya debería estar bastante bien. Ya se encuentra incluso como desinflado. ¿Y por qué? Bueno, cuando lo ponen es como muy aguadito, blando, muy suave. Conforme se van desarrollando los huevos, pues el lobisaco cambia su textura y forma. Se empieza como que a inflar un poquito. Y ya cuando están como que más desarrollados los links, que ya dejan de ser tan redondos, empieza a perder, pues, como textura, como turgencia. Se ve un poquito más desinflado, como en este caso. Siempre procuro agarrarlo con pinzas, en este caso punta roma. Puedo utilizar incluso puntas de relojero o de punta fina, de entomológicas. Simplemente hay que hacerlo con mucho cuidado. No son pinzas entomológicas porque no tengo. Me las robaron. Pero, bueno, estas pinzas de relojero, que son las que utilizo para trabajar en laboratorio, son bastante útiles. Simplemente hay que hacerlo con mucha delicadeza y sabiendo, pues, básicamente cuánta fuerza y dónde aplicar presión para que, pues, no se dañe el lobisaco, pues, podamos manejarlo. Ya con el tiempo, cuando trabajan con organismos, es muchísimo más sencillo realizar este proceso. Ok, se retira prácticamente. Se pone en un sitio seguro. Y listo. Ahora ya simplemente es cuestión de dejar la tarántula tranquila. Y si gustan, pues, pueden ofrecer un poquito de alimento, pues, para que la tarántula esté, como que no tan, tan ansiosa. Posiblemente lo esté buscando después dentro del mismo encierro, porque evidentemente, pues, ellas pueden detectar aromas, texturas. Y en este caso, pues, no es como que detecten la pérdida de sus crías, sino más bien es como de chin, perdí mi huevo. ¿Qué voy a hacer? No pasa absolutamente nada. Ahorita vamos a alimentar. Van a ver que la tarántula posiblemente coma. A ver. Simplemente, pues, para que se alimente, porque no ha comido en bastante tiempo. Estuvo cuidando la lobisaco casi un mes. Hay tarántulas que incluso lo llegan a cuidar muchísimo más tiempo, enterradas en sus madrigueras, bajo tierra, durante meses. En este caso, pues, no como tal. Incluso sí pudo haber estado enterrada debajo de alguna corteza en vida libre o resguardada debajo de algún sitio. Pero como estamos en cautiverio, no pasa nada. Todo esto, todo, todo esto es de ella. Ajá. Todo, todo. Todo, no pasa nada. Incluso cuando comen, son muy limpias. Ya se van dando cuenta de las tarántulas, donde tienen su zona de comida y de desechos. Por ejemplo, este de aquí son desechos. Y este está como un guiado. No pasa nada. Este tipo de hongos que crecen así realmente sobre la cutícula de los restos del organismo, simplemente se retiran con un poquito de sustrato y no pasa nada. Si ven así como que todavía un poquito más de honguito o algo así, pues no pasa nada. Lo retiras. Este hongo no prolifera en el sustrato o dentro del encierro y no es como tal dañino para la tarántula porque no tiene la capacidad de adhesión a la cutícula del ejemplar. Entonces no pasa nada, simplemente es un hongo que va a biodegradar lo que queda de los restos de la cucaracha después de que se la comen. En este caso es una cucaracha lobster, no fueta sinérea y pues ya, no pasa absolutamente nada. La tarántulita pues está súper bien. Ahorita yo creo que después de tanto movimiento con la cucarachita en su encierro, pues se la va a terminar comiendo. No pasa nada y pues nada, listo. Ahorita simplemente fue como que un movimiento defensivo. Se siente un poco como estresada después de haber yo retirado el avisaco, no supo qué pasó, pero pues no afectó su integridad. Y pues bueno, básicamente la cucarachita pues ahí anda, ¿no? Ahorita les enseño el avisaco. Muy bien, ahora en esa parte del video, les voy a mostrar un poquito cómo es que yo lo hago y les voy a platicar un poquito de los avisacos, ¿ok? En este caso como podemos ver, básicamente está todo, bueno, tengo aquí pinzas de trabajo que son mis herramientas. Pues básicamente son pinzas de relojero que sirven para poder trabajar. En este caso pues todas son de punta fina. En algunos casos ya vemos que la puntita está un poquito dañada porque pues esta instrumentación se llega a caer. Y hay veces que caen y caen de punta, entonces se doblan. No hay tanto problema si las sabes manejar. En este caso todo lo que vemos blanco es básicamente una capa de seda muy gruesa. Las tarántulas solamente tienen una sola glándula con la cual forman lo que es la seda, la capa de seda. Si no mal recuerdo son glándulas asiniformes. Es solamente un tipo de seda. Así sea una tarántula que teje mucho a una que teje muy poquito. Hay algunas que tejen una seda muy densa, muy gruesa. Bueno, en este caso este grupo de tarántulas, si no mal recuerdo hasta donde se sabe. O al menos hasta donde yo me quedé, todas tienen la misma glándula. No hay diferentes glándulas. Algunas tarántulas pueden presentar como que espineretas o hileras más gruesas que son con las que se ayudan a tejer en casos de tarántulas fosoriales. Y en este caso, bueno, que es una tarántula terrestre o semiterrestre, como tal ya vimos que sí llega a tejer bastante seda, pero no tanta. Lo que hacen es ponerse con la pancita para atrás y empiezan a tejer bastante hasta formar esta capa. Forman una capa y después hacen otra capa más gruesa. Y luego otra capa y otra capa. Las empiezan a encimar hasta que forman muchas capas en las cuales ya podemos ver que se desarrollan ya los... Bueno, se empiezan a formar la capa de seda y posteriormente incluso la llegan a llenar de pelitos, de sedas urticantes. Para, pues, básicamente protegerlo y prevenir que algún organismo, cuando se acerque a él, lo deshaga o se lo intente comer. Recordemos que las sedas urticantes, en este caso, son de tipo 3 y tipo 1. Y, pues, básicamente van a ayudar a disodir el ataque o la ingesta por parte de algún mamífero. Ahora, no siempre va todo bien con los ovisacos. Eso ya algunos lo tienen bien sabido. Otras personas no, tal vez no. No hay tanta bronca, no hay problema. Como pueden ver, pues aquí ya se ve que van bien. Algunas. Alcanzo a ver algo negro. Lo que yo les recomiendo para hacer este tipo de trabajos, ya saben, este... Material de precisión. Hacerlo con mucho cuidado, porque, por ejemplo, aquí yo podría agarrarle un apéndice a una tarántula y volarla. Literalmente yo le podría arrancar un apéndice a una patita, para que me entiendan. Sin tanto problema. Apéndices es cualquier estructura que se desarrolla, pues, básicamente en alguna parte del cuerpo. Hay diferentes tipos de apéndices. Apéndices locomotores, raptoriales. En este caso, pues, por ejemplo, los locomotores serían las patitas. Las hileras son apéndices modificados en la parte del opistosoma. En la parte del opistosoma vamos a presentar lo que son dos pares de hileras, bueno, dos pares de hileras modificadas. Normalmente en general en las arañas hay hasta cuatro. En este caso de las tarántulas solamente son hileras primarias y secundarias, que son las que les ayudan a, básicamente, dar el acomodo de la seda y empezarla a esparcir o acomodar. Y en la parte del prósoma vamos a ver seis pares de apéndices modificados. Vamos a ver lo que son los pedipalpos, lo que son los quelíceros, perdón, los quelíceros, los pedipalpos. Es un par de quelíceros, un par de pedipalpos y cuatro pares de apéndices locomotores. En este caso lo que son las patitas para, básicamente, caminar y desarrollarse. Así que, bueno, como podemos ver este ejemplar, estos ejemplares van bien. Más o menos cuánto le echan al cálculo que es en ejemplares, en crías. Yo, tal vez, hacía ojo de buen cuero, tal vez unas 100, 100, 150, tal vez, crías. O sea que van a ser como 100 o 150 botecitos que vamos a tener que preparar para dejar estos ejemplares, básicamente, listos. Esta parte también es importante, ¿ok? Miren, chequen este de aquí, que es como una parte que ya está negra. Esto, pues, básicamente son huevos que no se desarrollaron, ¿ok? Sí llega a pasar que hay algunas partes del lobisaco que no se desarrollen de buena manera. Y, pues, básicamente, no permiten que los ejemplares estén bien. O sea, son partes del lobisaco que no se desarrollan bien. Pero, pues, no hay problema. Es algo perfectamente normal, natural. Pasa con todos los grupos, en general. Hay veces que, pues, también depende mucho de la tasa de fertilidad del macho. Normalmente, cuando nosotros tenemos un macho, utilizamos un macho que sea joven, tenga fuerzas, que vea, hayamos visto que realizó la capa de seda espermática, en la cual, pues, básicamente vamos a ver que sí está bien cargadito de, pues, de lo que son los espermatozoides. Y, bueno, de ahí consideramos que, pues, la viabilidad es muy alta, por probabilidades, ya que es un macho joven. Normalmente, los machos en vida libre no pasan de la temporada de reproducción. En este caso, bueno, pues, a parecer fue un macho bastante bueno. Y, lo padre de estas tarántulas, y que a mí me súper encanta, es que es una cría de ejemplares criados en cautiverio, por medio del aprovechamiento sustentable, o sea, esto sí es bienestar animal, aprovechamiento sustentable de ejemplares de localidad. No son híbridos y, pues, básicamente son legales. Son ejemplares criados de manera legal por medio de un plan de manejo ya previamente avalado ante la Semarnat. Y, pues, básicamente son crías de una línea pura. Esta tarántula, pues, básicamente fue criada desde el ING, así como estas. Desde este tamaño llegó a ser un ejemplar adulto para, pues, posteriormente reproducirse. Y son labores que llevan bastante tiempo. Ok, esto sí es el aprovechamiento sustentable como tal. Esto no es sostenible. No son animales que se compran de colecta, de extracción ilegal. Y esperamos a que pongan huevos. Hay gente que sí lo hace. Hay gente que incluso no sabe trabajar y compra los obisacos. Entonces, este, es algo que sí pasa. Hay ciertas sumas e incluso algunos pims que llegan a hacer ese tipo de cosas. Que es muy lamentable, la verdad. Pero, bueno, este trabajo realmente es para muy pocas personas. Es muy limitado, muy cerrado, muy contado. Porque sí se necesita conocimiento. Tienes que saber de la especie. Mucha gente, por ejemplo, reproduce alguna especie. Pitón bola, reproducen pitones reticulados. Trabajos, boas, serpientes maiceras, geckos, gecko tokai, gecko de día. Y en lo que todos vamos a coincidir es que todas las especies tienen sus requerimientos muy particulares. Incluso en algunos casos hay como los famosos trucos, ¿no? O sea, es como que esta especie, para que te ponga el obisaco, necesita hacer ciertas cosas. Ahora, en la cuestión de tarántulas, por ejemplo, no ocupamos brumación, no ocupamos una temporada de mayor alimentación, no ocupamos algún parámetro particular para que nazcan más machos que hembras, sino simplemente vamos a utilizar la información que tenemos de las especies en vida libre y con base en su ciclo biológico, las características e incluso el hábitat o el clima del lugar, considerando varios años de información que ya hay preexistente del sitio, básicamente un estudio, vamos a poder lograr ciertas tarántulas, que fue mi caso particular con, por ejemplo, las chilenas rosadas. Como en cinco años aquí en México, en menos de diez personas hemos logrado criar exitosamente, reproducir y criar exitosamente gramos toda la rocia aquí en México, porque muchos no consideran que tiene que haber una temporada húmeda, una temporada de secas. Y en este caso, pues para lograr el lobisaco, la verdad es que sí está medio complicado. Y aparte, pues la gestación. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuándo hay que retirar? ¿Cuándo no? ¿En qué condiciones tiene que estar la hembra antes del aparimiento? ¿Y en qué condiciones después del aparimiento? Entonces, son como ciertas situaciones que sí hay que considerar. Hay gente a la que se le puede hacer muy fácil, hay gente a la que, pues, sabe que esto no es tan sencillo. Y como podemos ver aquí, pues sí son bastantes, bastantes crías. La verdad es muy bonito, muy satisfactorio para mí, ver este tipo de trabajos ya realizados, logrados, concretados, porque son meses, meses de trabajo, son proyectos a futuro. Esto realmente sí es algo viable, algo sostenible, hasta cierto punto, pero lo podemos hacer muy sustentable, siempre y cuando mantengamos bien nuestro pie de cría. Seleccionemos lo que vamos a utilizar, consideremos que, pues, es un proyecto que va a tardar bastante tiempo. Podemos incluso hacer que los machos se desarrollen a destiempo, algunos más rápido, otros más lento. Lo mismo con los ejemplares hembras. Tener, pues, hembras adultas, hembras que crezcan más rápido, algunas que son un poquito más lentas de desarrollo. Todo eso siempre se considera. Y, bueno, con base en eso podemos trabajar para, pues, en un tiempo futuro poder nosotros tener un pie de cría más estable, que sea más duradero y, pues, básicamente eficiente al paso de los años. Que sepamos que no se nos va a morir, que no se nos van a acabar los ejemplares. Y, así como yo lo estoy considerando, pues, también otros criadores los van a considerar para, básicamente, este, ¿cómo se llama? Reproducirlos a futuro y tener proyectos con ejemplares de alguna localidad o alguna característica particular. Ya sin tanto rollo, ya haciéndolo bien y teniendo todo como debe de ser. Entonces, sí, es muy peculiar, muy particular, muy, este, la verdad, muy bonito. Siempre ya ver a las crías así en este estado de desarrollo, ya habiendo logrado los obisacos. Es una de las partes más satisfactorias dentro de la crianza de tarántulas, que, pues, básicamente no son enchiladas. Y hay mucha gente que todavía le cuesta más trabajo valorar esto. Realmente las tarántulas dentro del hobby de animales son de lo más económico que podemos encontrar. De manera legal, obviamente. Por ejemplo, hay crías desde 100 pesos, 120, 150, que actualmente aquí en México no es mucho. Es aproximadamente unos, este, 5 a 7 dólares. Y son ejemplares que, pues, son endémicos de aquí. Y, como ya se nos había dicho anteriormente, hay mucho malinchismo. Hay mucha gente que no las compra porque, como son nacionales, este, pues, no están padres, ¿no? Pero, por ejemplo, estos animales son súper valorados y muy buscados en Europa, en Asia, en Estados Unidos, de manera legal. E incluso mucha gente mexicana las valora bastante. Ahora, si quieren adquirir una legal, pues, ya saben, directamente con un PIMS, con una UMA, con nosotros que sabemos trabajar este tipo de grupos. Y que nos dedicamos a esto de manera profesional, legal. Y podemos ofrecer también el servicio, pues, de atención, obviamente, cuidados, mantenimiento, todo eso, como parte de nuestro trabajo. Y porque nos lo exige también la Secretaría de Medio Ambiente. Recientemente lo empecé a exigir, no siempre lo solicitaba. Pero, pues, es muy importante que si vas a adquirir algo, pues, tengas la responsabilidad también de que tú, como criador de esta información, y también tú, como persona que vas a adquirir, bueno, veas esto, lo valores y conozcas también del tema. Ahorita, pues, les estoy mostrando, les estoy platicando un poquito. Ya vimos que el bisaco se logró. Estoy muy, muy feliz. Y, de hecho, ese trabajo fue en conjunto con personas que adquirieron estos ejemplares conmigo hace tiempo. Valoro mucho eso también. Entonces, saludos para este amigo que sabe quién es. Y gracias a él pudimos lograr este proyecto, adquirir los ejemplares de manera legal. Yo le comenté que quería reproducir. Si le sale algún macho, pues, a este criador también yo le comenté, oye, ¿sabes qué? Me interesaría si te madura en algún momento y así, así. Me dijo, claro que sí, Vic, aquí estamos y listo. A la fecha, pues, igual, en este caso se trabajó de manera conjunta. Hay que hacer los registros pertinentes en la Secretaría de Medio Ambiente tomando la fecha de nacimiento, tomando la fecha de apareamiento, con evidencias, seleccionando el pie de cría y, pues, básicamente ya obteniendo la documentación, pues, para que nuestros ejemplares estén registrados de manera legal, darlos de alta. Y, bueno, les muestro, les platico un poquito respecto a lo que es este... el lobisaco, la apuesta, el cuidado. Y espero que, pues, les haya gustado. A mí, pues, la verdad me encanta hacer este tipo de trabajos. Es muy satisfactorio, muy gratificante, muy bonito. Y tal vez para algunas personas, pues, no sea un trabajo. Al menos para mí sí lo es. Tiene un gran aporte, una gran importancia. Y cada quien, pues, le da valor a su trabajo, ¿no? En este caso sí es muy importante. Lo que les había comentado, hay veces que te vas a despertar con, pues, con trabajo. Te vas a ir a dormir ya pensando en trabajo. Y también tienes que trabajar y proyectar los planes a futuro. Realizarlos, elaborarlos. También trabajar en la parte escrita, en la parte de documentación, ver la parte de trámites, sacar citas. Son diferentes situaciones, pero es muy gratificante, muy bonito. Y, bueno, espero que les haya gustado. Se los comparto. Y, pues, nada. Nos estamos viendo en otro video. Sale, bye.